Así fue el mitin de AMLO en la Plaza de las Tres Culturas Fotos, Roberto Hernández, El sol de México nunca usaría al ejército para reprimir al pueblo como en el 68, AMLO Andrés Manuel López Obrador. Presidente electo de la república, aseguró que nunca usará al ejército y a la marina para reprimir al pueblo de México, como pasó en contra de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en 1968. La represión a jóvenes en el 68, en tres días más se cumplen 50 años, en esta plaza histórica hacemos el compromiso no utilizar nunca jamás al ejército para reprimir al pueblo de México, afirmó el futuro mandatario en un mitin de la gira del de agradecimiento en la Ciudad de México. Construiremos nueva línea del metro en la CDMX, Seinbaum Claudia Seinbaum Pardo, próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, reveló que durante su gobierno se construirá una nueva línea de metro de Constitución de 1917 a Ixtapaluca. No les vamos a fallar, manifestó la política de Morena, quien dijo que AMLO dará más detalles de los programas sociales y de infraestructura para la capital del país. Enrique Hernández, el Sol de México Claudia Seinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que con la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República se abren tiempos de esperanza. Luego de que años de represión, opresión y corrupción, son tiempos de esperanza después de muchos años de corrupción, opresión y represión. Hoy triunfó un movimiento pacífico encabezado por el presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo en la gira de agradecimiento al tres veces candidato presidencial. AMLO y Seinbaum encabezan mitin en Tlateloico Fotos, Roberto Hernández, el Sol de México capitalinos esperan en Tlateloico la llegada de AMLO y Foto, Roberto Hernández, el Sol de México desde temprana hora, vecinos, en lugar y de otras colonias. Y delegaciones han llegado en busca del mejor sitio para ver y escuchar el mensaje del mandatario electo, mientras que otros llevaron tambores para amenizar la espera. Diputados y alcaldes arribaron al lugar diputados locales, federales y algunos alcaldes, también llegaron desde hace unas horas, para ingresar al lugar que se les asignó cerca del templete principal. Desde antes de las 9 horas se hicieron pruebas de sonido, y se afinan detalles en el templete principal, donde fue colocada la manta con las imágenes de Benito Juárez, Francisco I, Madero y Lázaro Cárdenas, mientras que desde los edificios que rodean la plaza los condominios se asoman en sus ventanas. AMLO ha listo a mitin en la Plaza de las Tres Culturas el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, asistirá la mañana de este sábado a la Plaza de las Tres Culturas, en la delegación Cuauhtémoc, como parte de su gira de agradecimiento. Tendrá encuentros privados de acuerdo con su agenda, es la única actividad pública programada a las 11 horas de este día, ya que posteriormente tendrá actividades privadas hasta cerca de las 21 horas. Canadá confirma conversación de Justin Trudeau, y AMLO la oficina del primer ministro de Canadá. Justin Trudeau, confirmó la conversación telefónica que sostuvo esta semana con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, en la cual hablaron de la relación bilateral, y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de CAN. Justin Trudeau y López Obrador hablaron del acuerdo comercial trilateral que ambas naciones tienen con Estados Unidos, y destacaron el mutuo beneficio económico de la relación comercial entre Canadá y México. Ambos líderes acordaron trabajar muy de cerca para fortalecer la dinámica alianza entre los dos países. El CAN debe ser trilateral, dice AMLO a Justin Trudeau en su visita por Querétaro, Andrés Manuel López Obrador dijo que sostuvo una conversación con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien le solicitó hacer un llamado al entendimiento, y expresó su interés por mantener un tratado trilateral, por lo que le recomendó dialogar para poder llegar a un entendimiento con Estados Unidos, y así no cancelar la posibilidad del acuerdo. Estamos esperando nada más el entendimiento entre Estados Unidos, y Canadá y esperamos que se dé para que sea un acuerdo trilateral. Antes de salir tuve la información que hay una contrapropuesta del gobierno estadounidense y espero que haya un entendimiento.